Hay protestas, hay concentraciones, por lo menos en las principales capitales rusas. Ahí vemos que hay algún tipo de incidente con la policía, algunos detenidos. Decíamos, ¿no? Evidentemente las fuerzas rusas van a sofocar rápidamente, como lo han hecho en otras oportunidades, cualquier tipo de protesta. Pero nos llaman Norberto Dupeso. Hay información de última hora, Norberto, contanos. Sí, Silvia. Bueno, la embajada argentina en Ucrania sugiere a los argentinos abandonar el territorio de Ucrania. La vocera presidencial, Cerruti, dijo que en Ucrania viven 83 argentinos y otros 20 que están en tránsito. Y garantizó que la embajada de ese país está monitoreando la situación de las familias. Pero por el momento, dijo Cerruti, no consideramos que haya una gravedad tal que obligue a la repatriación de esa persona. Pero bueno, tenemos el caso, y no me quiero meter en el campo de Diego Urusiti, pero del exjugador de gimnasia de la plata argentino junior, que milita en Alexandria, de Ucrania, que se está escapando, está en la ruta hacia Polonia, lo informó el padre. Dijo, agarró sus pocas cosas del departamento en el que vive y se está tratando de escaparse, está yendo en una ruta hacia Polonia. Es una pesadilla ello. Bueno, así que el delantero de 25 años es uno de los tres futbolistas argentinos que militan en la Premier League de Ucrania. Y el otro es Fabricio Alvarenga y el ex de San Lorenzo, Jerónimo Poblete. Así que están viendo cómo salen de allí, pero la embajada argentina... Diego Urusiti quiere hacer una consulta, perdón Norberto, pero para que le abra... Norberto, no, ahí estábamos charlando. Poblete está de pretemporada, si no me equivoco, en Estambul, en Turquía. Así que, dentro de todo, es uno de los que estaría medianamente tranquilo. Hay que ver su familia, dónde puede estar Norberto. Lo que vos reiterabas recién de Spinelli, de Claudio Spinelli, es cierto, es así, es tal cual lo estás describiendo con el tema de su salida hacia el lado de Polonia. Con Alvarenga acabamos de hablar recién. De hecho, lo contacté a través de diferentes futbolistas amigos. Hemos podido charlar con él y ya les digo lo que ha narrado Alvarenga. Nos ha mandado audio, no quiere hablar porque dice que en una nota anterior había hablado y el club se había molestado con él, pero dice, estoy en la ciudad de Ibib. Acá es donde se está más seguro, solamente que están pidiendo para evacuar. Dice, ahora el club se está encargando de eso. La familia está bien, gracias a todos por preguntar, ¿no? Eso es lo que Fabricio Alvarenga, exjugador de Vélez, también de un paso por el fútbol brasileño y actualmente en Ucrania, nos acaba de informar, ¿sí? Bueno, mejor, de los tres entonces que están con base ahí, están trabajando en Ucrania, ya hay uno que se fue, el otro que va por Polonia y el otro, bueno, está a resguardo. Y eso es positivo porque la embajada ahí se va a continuar atendiendo todas las situaciones de emergencia que puedan requerir. La asistencia consular continúa por los canales habituales, correo electrónico, WhatsApp, teléfono de guardia. Y, por otro lado, las embajadas argentinas en Polonia y Romaña, por si llega a ir a Polonia, este jugador, están al tanto de la situación y a disposición para prestar asistencia a quienes se desplacen vía terrestre hacia esos países. Sabemos que es un caos, pero bueno, no hay actividad aérea, está cerrado el espacio aéreo, se lo puede ver en sagrada bien claro, así que habrá que tener paciencia para saber si puede salir por los lugares limítrofes que dan a Polonia en este caso. Clarísimo. Norberto, vamos a esperar novedades. Atentos a tu llamada. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. En un ratito estamos con Virginia Priano. En Milán hay protestas allí frente al consulado de Ucrania. Ya más temprano se estaban reuniendo y pidiendo a la comunidad internacional que cese, que interponga todo lo necesario para que cesen las hostilidades. Entonces seguimos viendo imágenes en vivo de las protestas en Moscú. Silvia. Y vuelve Pepe con información. Sí, Pepe. Esto es ciertamente importante lo que estamos viendo. Es muy importante porque Vladimir Putin personalmente había dado la orden a quienes son los principales representantes de su gobierno de que no pudiera trascender ni una pegatina en contra de esto. Se prometían sanciones durísimas y una represión durísima para quienes intentaran siquiera esbozar una voz de protesta en Moscú a raíz de esto. Y mirá lo que está pasando. No están pudiendo contener claramente esto. Tampoco lo están intentando. Llama la atención esto que está pasando en Moscú. Muchas veces he tenido la oportunidad de preguntarle a algunos analistas internacionales de los más serios que hay en el mundo si Vladimir Putin tiene las espaldas suficientemente anchas como para pagar el costo de una operación así. Y se me ha dicho repetidamente que sí, por distintas razones, que si te parece en algún momento vamos a mencionar. Pero claramente no está pudiendo contener una protesta que no quería que el mundo viera. En la medida en que ellos fueron sorprendidos por un anuncio en la televisión oficial en horas de la madrugada, casi todo el mundo cuando se despertó el discurso de Vladimir Putin ya había tenido lugar. Después vino la rápida ofensiva. Todo el mundo estuvo angustiado pero siguiendo en detalle lo que pasaba. Y en cuanto se han dado cuenta de lo que está pasando, muchas personas están manifestando su descontento allí en Moscú. Y son muchas más de las que el régimen de Vladimir Putin esperaba. Exacto. Me parece que es un dato que no es menor. ¿Podemos hablar de multitudes? No, lo que se ve no son multitudes. Pero sí mucha más gente de la que esperaba Vladimir Putin, Silvia. Mirá, ves, ahí vemos la acción de las fuerzas llevándose a algunos de los manifestantes. Pero son como muy específicas las acciones. Vimos en otro momento también alguna otra detención. No hay resistencia por parte de los manifestantes. No hemos visto incidentes violentos. Pero sí esta situación de las fuerzas de seguridad tratando de desarmar mínimamente o sacando a alguna de las personas de la manifestación. Por ahora vemos que es una situación no violenta. Vemos a los manifestantes aplaudiendo allí, requisando a este joven. Pero hay móviles de la policía. Hay mucha policía desplegada también. Es lo que decías. No, no es una multitud. Pero tampoco... Mirá, atran a otro. Tampoco van a dejar que prospere y que crezca Pepe, me parece, ¿no? Es la idea y es la orden. Es la idea y es la orden. Fíjate que había gritos hasta hace un rato en las veredas. Ahora está todo mucho más esparcido. Y si escuchás el fondo, esos gritos ya no están. Y de a uno se están llevando a los que seguramente tienen identificados como con alguna capacidad de organizar esto. El régimen no deja punta sin atar. Así que está llevando a cabo una orden precisa que ha tenido directamente desde el riñón más cercano.